Hola, hola. Hoy vamos a hacer esta capucha con cuello para niña de 3 a 6 años más o menos, ¿sí? Bueno, pues los materiales que voy a necesitar son dos ganchos. Vamos a tener dos ganchos, uno del número 6, que va a ser el más grande, y uno del número 4 y medio. Con el 4 y medio vamos a trabajar la parte del cuello, ¿sí? Estas vueltitas de aquí las vamos a hacer con el número 4. Voy a estar necesitando 150 gramos de este hilo, que viene así, de colores. Bueno, pues vamos a comenzar. Con el gancho del número 4 y medio vamos a empezar a hacer cadenas. Vamos a hacer 58 centímetros de cadena. A la primera le voy a jalar y esa no va a contar para que no se nos desbarate, ¿sí? Bueno, pues vamos a hacer así hasta tener 58 centímetros de cadena. Bueno, vamos a medir nuestra cadena. Y empieza aquí. Vamos a medirla. Necesitamos tener 58 centímetros. Vamos en 53 centímetros de cadena. Ahora vamos a medirla otra vez. A ver si ya completamos los 58 centímetros. Y de hecho ya me paso, a ver, aquí está. Voy a desbaratarle. Y voy a hacer 3 más para levantar. 1, 2, 3. Y en la cuarta voy a empezar a hacer punto alto. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. Se me olvidaba. Vamos a unir la cadena. Ya se me andaba olvidando este paso muy importante. Vamos a unir la cadena para que nos quede ya en círculo. Ya que la tenemos unida, vamos a levantar ahora sí 2 cadenas. Y vamos a empezar a hacer un punto alto en cada una de las cadenas anteriores. Y así hasta terminar la vuelta. Ya voy llegando aquí al final de la vuelta. Voy a hacer mi último punto alto de esta vuelta y cerramos. Ok, ya que cerramos vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a ir haciendo un punto alto en cada uno de los puntos anteriores. Y así vamos a hacer hasta tener 10 vueltas. Esta sería la número 2. Entonces vamos a hacer las otras 9 vueltas con esta que faltan. Y ahorita regresamos. Ya terminé aquí las 10 vueltas. Hice una cadena y voy a cortar ya nuestro hilo. ¿Sí? Bueno. Ya tengo aquí 10 vueltas. Voy a pasar la parte donde terminé aquí. Que quede atrás como en medio. Ahí. ¿Sí? Bueno. Vamos a medir. De cuánto quedó de alto con 10 vueltas. 11 centímetros. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a cambiar de gancho. Vamos a usar nuestro gancho número 6. Y vamos a continuar. Que esto nos quede atrás como si fuera en medio. Aquí. Vamos a empezar a hacer punto alto. Vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a empezar trabajando solo tomando la cadena de la parte de atrás. Y así vamos a dar toda la vuelta. Solo que esta no la vamos a cerrar. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a terminarla. Recuerden. Solo tomando la parte de atrás. Ya llegué aquí. Al final de mi vuelta. Y este punto lo vamos a dejar así. Sin hacer. ¿Sí? Ya no vamos a cerrar las vueltas. Ahora vamos a levantar 2 cadenas. Bueno. Quiero enseñarles también. Como ya cambiando de gancho queda más flojo el tejido. Y esto va a hacer que dé más caída al gorrito. Bueno. Levantamos 2 cadenas. Giramos. Y vamos a ir trabajando nuevamente solo la cadena de atrás. Y esto vamos a hacer en todas las vueltas. Levantamos 2 cadenas. Y trabajamos solo la cadena de atrás. ¿Sí? Bueno. Así vamos a continuar haciendo solo tomando la cadena de atrás. Y vamos a hacer 20 vueltas. Aquí ya llevamos una. Nos faltan 19. Vamos a hacerlas. Bueno. Ya terminé aquí mis 20 vueltas. Voy a medir ahora lo largo a partir del cuello donde iniciamos a hacer nuestras vueltas de la capucha. Que fue donde mismo que cambiamos de aguja. De gancho, perdón. Miren. Aquí ya tengo. Son 31 centímetros. Entre 31 y 32. ¿Sí? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a unir esta parte de aquí arriba. De aquí hasta acá. ¿Sí? La vamos a unir de la siguiente manera. Bueno, aquí ya se me anda desbaratando. Voy a hacer el último punto. Va a ser así. Voy a hacer una cadena. Voy a cortar un hilo grande para con este mismo pegarlo. Y jalamos. Ya que tenemos esto, vamos a necesitar una aguja para bordar. De esta. Vamos a poner nuestro hilo. Y vamos a empezar a unir aquí. Punta con punta. De la siguiente manera. Ok. Vamos a unir. La cadena de atrás. Con la de atrás. ¿Sí? La que quede frente a frente son las que vamos a ir uniendo. Frente a frente. ¿Sí? La cadena de atrás con la cadena de atrás. Y así de una por una hasta cerrar hasta acá. Hasta la orillita. Hasta aquí. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar cerrando. Cerrando, cerrando. Ya llegué aquí a la orilla. Ya solo vamos a rematar aquí. Para que no se nos vaya a desbaratar. Vamos a pasarle varias veces. Y vamos a esconder un pedacito de hebra. Y cortamos. ¿Sí? Y vamos a poner unas motitas aquí en la parte del cuello. Vamos a girarlo. Ya lo tengo por la parte del cuello. Miren como quedó acá arriba donde unimos. Pues casi ni se nota la verdad. Es aquí. Bueno. Vamos a acomodarlo. Vean. 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 Vean qué bonito queda. Bueno. Ahora te los enseño bien. Vamos a ponerle una cadena. Hice 140 cadenas. Aquí las tengo. Las hice de hilo doble. Y voy a pasar. Y puse una motita aquí. ¿Sí? Ahorita les voy a decir como las puse del otro lado. El otro lado aún no tengo nada. Porque vamos a pasarlo aquí. Por la última vuelta del cuello. Entonces aquí donde inicia. Donde termina. Perdón. La última vuelta del cuello. Voy a empezar a pasar. La cadena. ¿Sí? ¿Sí? Y así vamos a ir pasándola. Así la vamos a ir pasando a todo alrededor del cuello. Nos vamos a ayudar con nuestro gancho. Bueno. Vamos a pasarla. Ya pasé aquí. Todo. Eh. Toda la cadena. Y quedó así. Vamos a poner el otro pompón. Aquí tengo el pompón. Aquí abajo les voy a dejar en la descripción. Cómo hago los pompones. ¿Sí? Voy a jalar bien la última cadena que tengo aquí. Y voy a meterlo en la siguiente. En la segunda cadena. Voy a meter el pompón. ¿Sí? Bueno. Vamos a tomar una hebra del pompón. Y la pasamos por la cadena. Ya están aquí las dos. Ahora vamos a amarrar varias veces. Para que quede bien sujeto. Y ya que pensemos. A ver. Que ya está bien bien sujeto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer. Es cortar estos hilitos. Al tamaño de los del pompón. Para que se pierdan. ¿Sí? Así. Y aquí ya nada más con las tijeras. Voy a acomodar un poquito los pompones. Y pues ya sería todo. Lo que le voy a hacer. A nuestro gorro con huella. ¿Sí? O capucha. Como la conozcan ustedes. A ver. Es así. Pues ya terminamos. Vean qué bonita queda. Ya después les subo fotos a la página de Facebook. Para que vean cómo se ve puesta. Bueno. Espero que les haya gustado. Que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.